Otra vez llegué tarde, es que en la noche de ayer ¿Cuándo no pasarla bien? Si te tenía a mi lado Es sola, mami, te besé, qué ganas de volverlo a hacer Es que ese fue mi sueño siempre Y me sentaba a tu lado pa' verte Y ahora que te tengo así, mami, te así No puedo creer qué pasó, que te fijas en mí No voy a hacer lo que te hicieron Porque a mí también me lo hicieron Y ahora que te tengo así, mami, te así No puedo creer qué pasó, que te fijas en mí No voy a hacer lo que te hicieron Porque a mí también me lo hicieron Yo siempre busqué que vos me mires Y ahora que te tengo de mi vista no te pierdas Por mi timidez fue que me tardé Y ahora dedico mi tiempo solo pa' darte lo que yo te prometí Vacaciones pagas por madre A tu lado, mami, quedo ahí Enamorado desde que te vi No sé qué me está pasando La suerte está de mi lado Te tengo enfrente bailando Y otra vez el tiempo se fue volando Otra vez llegué tarde Es que en la noche de ayer Cómo no pasarla bien Si te tenía a mi lado sola Mami, te besé Qué ganas de volverlo a hacer Es que ese fue mi sueño siempre Y me sentaba a tu lado pa' verte Y ahora que te tengo así, mami, te así No puedo creer qué pasó, que te fijas en mí No voy a hacer lo que te hicieron Porque a mí también me lo hicieron Y ahora que te tengo así, mami, te así No puedo creer qué pasó, que te fijas en mí No voy a hacer lo que te hicieron Porque a mí también me lo hicieron Ah Prueja King Uh oh 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 This is the big one Yeah, yeah, yeah Otra vez llegué tarde Otra vez llegué tarde Otra vez llegué tarde Yeah, yeah, yeah Chau, chau.